¡Suscríbete al canal! Yo toda mi vida fue incluir a mi hija en las relaciones que tuviera cuando la relación ya fuera seria. Cuando la señora me conoce yo ya tenía un departamento, yo trabajaba muchísimo, yo tenía una situación económica estable, ella ya me conoció con un departamento, con mi hija. Con el nacimiento de Alexa, la hija de ambos, las cosas se agravaron y según Héctor, Ginny empezó a cuestionar cada vez más la convivencia con Daniela. Cuando llega Alexa, todo empieza a cambiar. Y digo, no es culpar a Alexa, obviamente, pero no sé exactamente qué sucede y va en progresivo cada vez rechazándola. Hasta que en algún momento me empieza a cuestionar el por qué la veía tan seguido. Si los papás normales veían a sus hijos cada 15 días, no cada 8 como era lo más normal, lo más general que hacía yo, ¿no? Para evitar malos entendidos, roces. Dije, bueno, ok, cada 15 días. En aquellos tiempos yo estaba muy enamorado, yo buscaba la manera de no tener problemas ni por un lado ni por otro. Yo quería ver a mi hija, pero también quería que nuestra relación caminara bien. Después, ¿por qué tenía tantas fotos de Daniela en mi casa? Pues porque es mi hija. Sí, pero yo no quiero que esto sea un museo de Daniela. Para ese entonces llegaba Daniela a la casa. Y mis fotos, ¿y por qué las? ¿Dónde están mis fotos? Ah, pues este, ah, las guardé porque, en fin, justificaciones, ¿no? Que todo esto. Después ya era, empecé a notar caras, empecé a notar jetas. Cuando estaba mi hija ahí, se empezó a decirme. Porque no tenemos tú y yo vida de pareja, no podemos hacer planes. Yo tenía un plan para este fin de semana, quería que fuéramos a X. Y pues como está Daniela, no se puede. Y como está Daniela, pues ya no se puede. Y ya me jodió el plan y ya nos echó a perder. Hasta que uno me contestó, ¿sabes qué? Es que como es hija de fulana de tal, no la trago. Yo por salvar la familia, el núcleo familiar, lo bonito, lo que implica, fui aguantando, aguantando, pero a costa de que Daniela se sintiera mal. A costa de lágrimas mías y lágrimas de Daniela, porque así fue, sigue la situación, al grado que vamos a platicar ya con un psicólogo. Yo me fui apagando, apagando, apagando. Y si seguí, era por Alexa, por estar con Alexa, porque ellas estuvieran juntas. Hasta un sábado que estábamos desayunando en la casa, ella, Alexa y yo, y le dije, me voy el próximo fin de semana. Entonces me dice, a grabar, a alguna locación, a dónde, ¿no? ¿De qué te vas creyendo que hay de trabajo? No, le digo, me voy de la casa el próximo sábado. ¿A dónde o qué? En ese inter yo estuve buscando departamentos, a dónde irme, porque se desocupó el departamento. Enfrente me lo quedo, estoy junto a Alexa y en paz. Porque cuando nos separamos hay toda una historia de que ella me dejó y de que ella se fue porque yo soy la cosa más terrible del mundo. Después de casi ocho años, después de ocho años te vienes a dar cuenta que esta persona es la más terrible del mundo. No, el que se fue de la casa fui yo. Daniela, por su parte, recuerda así el trato que recibía de Ginny. Me daba miedo entrar a la casa de mi papá porque estaba ella. Cuando llegó Alexa fue cuando todo se volvió un caos y ya estuvo medio feo, la verdad. O sea, yo con ella nunca tuve relación. Después de que nació Alexa, nunca tuve relación, ni siquiera me pelaba. Yo no existía cuando nació Alexa. Pero igual Alexa y yo nos llevamos de hermanas, ¿sabes? Es triste, es triste recordar todo eso porque también yo me siento muy culpable de haber permitido que las cosas avanzaran hasta donde llegaron. Pero te digo, yo quería salvar esa familia y también el hecho de que estuvieran Alexa y su hermana juntas porque son hijas únicas. Pero en un momento, ¿qué responde Ginny Hoffman a estas declaraciones? Y también, ¿por qué no denunció el daño que según sus declaraciones Héctor le hizo a su hija Alexa? A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?